Para el helado tempura con relish de frutas y jengibre, en un sartén colocamos el azúcar y dejamos que se vaya formando un caramelo. Incorporamos el té verde ya preparado, dejamos que hierva y agregamos las moras, el mango, las mandarinas y el jengibre. Dejamos de lado. En un tazón, ponemos el hielo con el agua e incorporamos la yema de huevo y la sal. Agregamos poco a poco la harina, revolviendo constantemente. Revolvemos hasta obtener una textura como de pancakes. Pasamos las bolas de helado por el cereal procesado y las envolvemos con plástico. Llevamos al refrigerador para que se vuelvan a endurecer. Una vez que estén duras, las pasamos por la mezcla de tempura y de una vez las colocamos en una olla con aceite bien caliente. Dejamos que se fríen y retiramos sobre toalla secante. Servimos una cama de frutas en un platón, colocamos el tempura sobre las frutas y llegó mi momento preferido, probar estas delicias.